A un ente planetario pregunté, ¿de dónde había venido? Siempre he estado entre ustedes, contestó, para observarlos bien. Desde mi dimensión yo siento que no han aprendido nada, siempre se están matando como si fuera muy natural. Hasta los animales de la misma especie se defienden, y si se matan es por selección. Se elimina lo peor, es lo mejor, pero en el ser humano es al revés. Se mata el hombre bueno, y queda el que lo manda a asesinar, por ansias de poder. Una guerra total acecha ya, hay que tener prudencia. Tratemos de salvar la humanidad, despertando conciencia. Cantemos a la vida y al amor, cultivemos la tierra, para que nuestros hijos tengan paz. Y un mejor porvenir, quiero vivir, y hasta ahí llegó la conversación. De este amigo polidimensional, los cuernos le cambiaron de color. Hasta los animales de la misma especie se defienden, y si se matan es por selección. Se elimina lo peor, es lo mejor, pero en el ser humano es al revés. Se mata el hombre bueno, y queda el que lo manda a asesinar, por ansias de poder. Una guerra total acecha ya, hay que tener prudencia. Tratemos de salvar la humanidad, despertando conciencia. Cantemos a la vida y al amor, cultivemos la tierra, para que nuestros hijos tengan paz. Y un mejor porvenir, quiero vivir, y hasta ahí llegó la conversación. De este amigo polidimensional, los cuernos le cambiaron de color. Y ya no lo vi más.